Carilin, Carilin, Carilin está aquí Rescatando a San Francisco, party para mí Carilin, Carilin, Carilin está aquí Rescatando a San Francisco, party para mí Esta Navidad me van a hacer más buena Vamos todos con Carilin, la próxima alcaldesa Esta Navidad me van a hacer más buena Vamos todos con Carilin, la próxima alcaldesa Por una suda más limpia, por una suda más gusta Mi voto es por Carilin, ganando la sindicatura Por ser buena y sólida, ya que trabaja para el pueblo Mi voto es por Carilin, ganando la sindicatura Esta Navidad me van a hacer más buena Vamos todos con Carilin, la próxima alcaldesa Esta Navidad me van a hacer más buena Vamos todos con Carilin, la próxima alcaldesa Por una suda más limpia, por una suda más gusta Esta Navidad me van a hacer más buena Vamos todos con Carilin, la próxima alcaldesa Esta Navidad me van a hacer más buena Vamos todos con Carilin, la próxima alcaldesa Nos vamos todos con Carilin ¡Felicidades!